¡Mamela, mire, mire! ¡Me da por el destino que me ponen! ¡Mamela, mire, mire! ¡Va a poner la chicha aquí, mire! ¡Va a poner la chicha! ¡Mire! ¡Hace allí! ¡A los! ¡¿Qué tiene que estar?! ¡Mentro! 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 ¡Mire! ¡Mire, mire! ¡Te pendejense a por mí, mire! ¡D depender! ¡De perda! ¡Pendejense a por mí. ¡A! 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 ¡Y ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!